Asesinados dos hombres en el norte de la ciudad. Las víctimas fueron encontradas al interior de una vivienda. Una de ellas presentaba signo de tortura y estaba amarrado con un cable de celular. Autoridades investigan hechos donde dos personas fueron asesinadas en sector de las Huacas, norte de la ciudad de Popayán. Temor en el Cauca ante el anuncio del Gobierno Nacional de reactivar la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito. Los cultivadores de la hoja de coca y marihuana en la Asamblea Departamental pidieron a los diputados interceder ante el Gobierno Nacional. En Morales, Cauca Administración Municipal socializó plan de desarrollo. Policía capturó sujetos indicados de extorsionar a una dama exigiéndole la suma de 10 millones de pesos en timbío. Un juez de la República lo dejó en libertad tras considerar que no tenía antecedentes judiciales. Asesinato de guardia indígena en el norte del Cauca sería por una riña, dice el secretario de Gobierno Departamental Luis Cornelio Angulo. Que el plan de desarrollo en el Cauca sea el que reconozca la verdadera realidad del departamento y se convierta en la carta de navegación que todos queremos, dice el gobernador Elías Larraondo Carabalí. En ese orden es muy importante la participación de los sectores, de las regiones, de los líderes, del sector político, del sector organizativo. Codelcauca, te damos crédito. Crédito para pensionados, empleados públicos, empleados de empresas privadas. En sus 40 años, Codelcauca, la solución a tus problemas económicos. Agencias en Popayán, Santander de Quilichao y El Bordo. Codelcauca, PBX 824-1414. Somos la mejor opción para ti. Codelcauca, te damos crédito.